Esta es la última imagen de Elizabeth, jueves, acompañada por él. Esto es el jueves 28 en horas de la madrugada, son las 6 de la mañana exactamente, presta atención a la escena. En teoría la imagen muestra a ambos, Elizabeth y el hoy detenido, detenido, aprehendido, demorado por su muerte, su propia pareja, saliendo de madrugada a 6 a.m. rumbo al trabajo conjunto. Algo, atención, algo que no habría ocurrido según la versión de él el día siguiente. El día siguiente dice, ella salió antes, ahí se los ve salir a los dos, rumbo al mismo lugar de trabajo. Esto es información de último momento. El video que registra lo que es hasta ahora la última imagen con vida de Elizabeth, la enfermera de González Catán, que apareció sin vida luego de tres días de agónica búsqueda. Te voy a preguntar algo. Para 6 a.m. del jueves, iban juntos a trabajar. Sí. ¿Él pudo no haber sabido que el viernes no iba? ¿Que el viernes no le correspondía ir? Parte de las dudas que existen hoy a la hora de evaluar el comportamiento de su pareja. Fito, y también si es que el suero, el pie de suero que se encontró en la casa, ese material corresponde al churruca y quién pudo haber tenido acceso. Me lo estoy preguntando, no es material tan delicado, pero... Sí, hay un par de versiones, ¿no? Podría ser de este hospital o también que ellos lo tuvieran ahí en el domicilio para realizar algún tipo de atención a un paciente. Esto todavía no ha surgido de la investigación, pero sí a partir del relato de Silvio que decía que Elizabeth tenía que llegar a este hospital entre las 8 y las 12 del mediodía del viernes para venir a cubrir un franco. Aquí hay una zona de contradicción que deberán analizar los investigadores, ¿no? Porque desde las autoridades del hospital ya negaron contundentemente que haya tenido que venir a trabajar el viernes. Ahí está, esa es la clave. O sea, ellos, el jueves a la noche, supuestamente, él dice que discutieron y que el otro día ella se fue antes a trabajar. Sabían, en el hospital dicen, no, no tenía que venir el viernes. Y él cuenta que le manda mensajes al mediodía, que después el doble tilde no llega. Todo es muy extraño, estando en el mismo lugar, en teoría, que pudo haber sido a otro lugar a decir, che, vino mi esposa, está por acá, no hay ningún tipo de situación. Él ahí, en el hospital, nunca manifiesta alguna duda sobre el paradero de su pareja. A menos que él haya querido construir la escena de una mentira de ella, es decir, de que ella le dice tener un franco por cubrir, que en realidad no era así. Pero, ¿cómo podemos saberlo si Elizabeth ya no está para defenderse? ¿Cómo saber si esta es la coartada? Lo cierto es que sospechan de él ante lo que, por ahora, está considerado un femicidio. Claro, y este sería el primer relato contradictorio, ¿no? De Silvio, con respecto a la llegada de Elizabeth hasta este hospital. No aparecen los registros, se revisaron también las cámaras de seguridad y Elizabeth no apareció por aquí. Dios mío. O sea, todo indica, gracias, Fito, que desde el mismísimo viernes haya pasado lo que pasó, Elizabeth estaba sin vida en el fondo de su propia casa. Claro, y ya conocida esta imagen de último momento, tenemos más repercusiones. Estamos, Germán, con otra amiga de Elizabeth. Sí, Susana, que es con la que intercambió estos mensajes que ustedes hablaban en un comienzo, ¿no? Susana, no lo podés creer, pero vos tenías siempre las dudas y ahora tenés la certeza de que es él el asesino. Para mí sí, porque para estar tres días con un cadáver en la casa, no sé, no se puede pensar otra cosa. Aparte, a mí me citaron en la comisaría a la mañana, el sábado, y cómo me van a citar a la mañana del sábado. Él me dijo venir a la comisaría sabiendo que estaba ahí. Susana, en esta conversación que se ve de un intercambio de mensajes, ella te habla de lo mal que le estaba pasando dentro de su casa. ¿Esto era con frecuencia? ¿Qué te decía acerca de él? Ah, no, no. Ella todos los días hablaba de que él la maltrataba y la maltrataba. Siempre el maltrato de él. Yo le decía, vos te tenés que ir, buscate dónde estar, pero bueno, creo que por el nene más chiquito, que tiene un problemita de salud, tiene reumatodea, no tiene ninguna otra enfermedad, como dicen, y bueno, creo que por él no lo hacía. Susana, acá Cristina y Rodolfo te estamos escuchando. Te voy a preguntar directamente, ¿por qué vos creés o sentís que él fue capaz de matarla? Por los maltratos. ¿Qué maltratos? Por los maltratos que ya me contaba. ¿Hasta dónde llegaba? Verbalmente. La trataba de loca, de inútil, de todo lo que se puede decir de una mujer, era así cuando hay desprecio del hombre. ¿Vos tenías contacto con él, como amigo de ella? Si yo te preguntara cuál es la descripción, qué tipo de persona era él, ¿qué me dirías? No lo conozco. O sea, vos sos amiga, sin embargo... ¿Y por qué no tenían una relación, no era habitual que fueras a verla, o él no lo permitía? No, no, en la casa de ella no iba a nadie. ¿Por qué? No, no, en la casa de ella no iba a nadie. Y no sé, no sé. Pero jamás, en los cuatro años que tengo de amistad, jamás fui a la casa de ella. Ella sí, todas las veces que no trabajaba, y podía venir a mi casa. Siempre, 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 siempre. Susana, ¿vos reconocés o sentís que los mensajes que te respondió son de ella, o ya pensás que él le pudo haber tomado el teléfono? Y sabes que yo pienso que son de ella, pero no sé a qué hora murió ella, porque yo el último mensaje lo tuve el viernes a las 10 de la mañana. Claro. Así que no sé, no sé a qué hora falleció ella. Susana, a ver, perdón. El viernes a las 10 de la mañana vos tuviste un mensaje de vuelta con Susana. Con Elizabeth. Lo que no sabés hiciera ella, si te respondía. En ese último mensaje, ¿qué te dijo? Me dijo eso, que estaba mal porque llega a la casa, está la casa sucia, y este H de Pénsima me trata mal. Y en el último me puso, estoy muy triste. Susana, gracias. Y después, un tílder solo y nada más. Nada más. Gracias, Susana. Gracias, Susana. Y sentimos muchísimo tu pérdida de una amiga tan querida. Ese último tilde que no terminó de marcarse como leído, fue la señal de la que ya no estaba más allí Elizabeth. ¿Qué pasó? ¿Cómo murió? Es lo que la justicia trata de determinar. Será clave la autopsia. Gracias, Susana. Yo perdóname, pero no puedo. No, tranquila, por favor. Tranquila, Susana. Gran abrazo, Susana. Amiga de Elizabeth, en medio del shock. Pobre, Susana. Nada, la buscaron durante tres días y estaba en la propia casa. Ni más ni menos que eso. Esta era la última imagen. Madrugada del jueves, ella y su asesino, bueno, la duda de la justicia es permanente, y a esta hora tiene esa investigación. Rumbo al trabajo, juntos. La semana comienza con otra jornada con el dólar paralelo.